Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, algo triste porque ya se han acabado las navidades y he tenido que recoger los adornos y el árbol. Aunque también os digo que bien podría autopercibirme como una persona que vive siempre en diciembre y así vivir unas navidades perpetuas, no sé por qué no lo hago. Pero algo que también he estado haciendo estos días es seguir muy de cerca lo que está pasando con la empresa de videojuegos Limited Run Games. Pues resulta que esta empresa ha estado llevando a cabo con algunos de sus empleados maniobras de carácter progre totalmente despreciables e injustificables. Son las 12 de la mañana y ya es que me cago en toda la put. Hoy vamos a comentar y analizar a fondo los sucesos dentro de Limited Run Games que a muchos os van a dejar con la mandíbula desencajada. Así que adelante con la intro. Pues los hechos empiezan con una empleada de Limited Run Games llamada Karaline la cual fue despedida repentinamente de la compañía de videojuegos. ¿Por qué? Pues los motivos que alega un comité de activistas que forma parte de la empresa son textualmente los siguientes. Los comentarios ofensivos y desagradables hechos por el empleado en el pasado. Si os estáis imaginando una situación en la que esta persona se puso a insultar o hablar mal de sus compañeros de oficina, estáis alejadísimos de la realidad. Esos comentarios ofensivos y desagradables son ni más ni menos que de un tuit del año 2016 concretamente pronunciándose en contra del uso de los baños de mujeres por parte de las mujeres trans. Un tuit sobre el que podrás pensar lo que quieras, pero que no deja de ser algo dicho años antes de que Kara entrase a trabajar en la compañía. Esto está solo un par de pasos por delante de que te echen de tu trabajo por una pelea a pedradas que tuviste en el colegio. No obstante, cuando el caso empezó a exponerse en Twitter, salieron a relucir otros motivos para el despido de Karalín. Concretamente, estar siguiendo en Twitter a malvadas y peligrosas cuentas transfóbicas de ultra turbo derecha. Cuentas como, por ejemplo, Leaves of TikTok. O también a cuentas como la de la actriz y diosa referente moral de este canal, Gina Carano. Eso te cura, te renueva por dentro, te da vitalidad, te cura todo. Gina Carano, Leaves of TikTok. Lo único que están consiguiendo los progres con este intento de funa es que la chica me caiga bien sin conocerla absolutamente de nada. O simplemente cuentas de gente que afirma en ellas pecados mortales imperdonables, como que el sexo es binario. Dios mío, pero cuánto odio desbocado y maldad humana. Como hemos podido ver al principio, una de las cuentas que más furiosamente ha expuesto a Karolin ha sido la de una tal Parpel Tinker. Cuenta cuyo nombre completo cuando se dieron estos sucesos era Parpel Tinker odia a Elon. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ya solo por eso, 10 puntos para Elon Musk. Pero, ¿quién es esta persona? Modelo de fotos, figurante de series y spot publicitario. Lima, Perú. Pues como podemos ver, alguien que si el wokismo fuese un videojuego, tal vez no sería el Final Boss, pero sin duda sería el jefe final de algún nivel. Como bien dice el tuit que lo presenta, esta es la clase de gente ante la que actualmente la industria de los videojuegos se está postrando y jurando obediencia ciega. Gente 100 millones de veces más preocupada por sus movidas sobre la sexualidad y la transracialidad eco-vegana que por los pormenores de la industria del gaming. ¿Queréis saber hasta qué punto el wokismo tiene la industria de los videojuegos agarrada por ya sabéis dónde? ¡Basta! ¡Por favor, basta! Este es el tuit que publicó la cuenta oficial de Limited Run para justificar el despido de Karolin. Atentos. LRG respeta todas las opiniones personales. Sin embargo, seguimos comprometidos a apoyar una cultura inclusiva. Al investigar una situación, un empleado fue despedido. Nuestro objetivo como empresa es seguir fomentando un entorno positivo y seguro para todos. Uy, sí, claro. Ya veis, no están despidiendo a esta persona por un incidente relacionado con los videojuegos, que es el sector en el que trabaja. No la están despidiendo por hacer una mala programación en un juego. No la están despidiendo por un diseño deficiente ni nada de eso. Según este tuit, Karolin fue despedida al investigar una situación y punto. ¿Qué situación? ¿De qué se trataba? ¿Fue muy grave? ¿A quién le afectó? Necesito respuestas. Que también os digo que por otra parte entiendo a Limited Run Games, porque poner un tuit corporativo, la despedimos por la gente a la que sigue y un tuit de 2016 quedaría bastante feo. Pero si algo demuestra lo que pasó días después de llegados a este punto, es la brutal hipocresía de los progres dedicados a dictar la ruta moral de este tipo de industrias. Cuando el injusto despido de Kara comenzó a coger repercusión en la red, gracias al eco dado por gente como Pablo Arcadia, nerdrótico Ryan Kinnell, algo salió a la luz. Usando la misma maniobra que Purple Tinker había usado para despedir a Karolin, usuarios de Twitter empezaron a encontrar cosas profundamente perturbadoras en su perfil. Para empezar, Sofía Norwich le sacó tuits hablando de que los adolescentes deberían poder dar consentimiento a tener relaciones íntimas con personas adultas. Vaya dato perturbador. Sí, ya sé que es muy turbio todo esto. Argumentando que los adolescentes no son bebés, que la frontera entre la adolescencia y la adulted es muy difusa, el derecho a la identidad y a ser quien quiera ser, frases de las que ya una sola basta para encender una luz roja del tamaño de una estación de bomberos. Y a lo mejor, el sector más buenista de mi audiencia puede estar pensando, vale, tiene una opinión muy polémica sobre ese tema, pero para tachar a alguien de pedo tiene que estar haciendo algo más que solo opinar. Dejando a un lado que no estoy para nada de acuerdo, no se tardó en llegar a otro aspecto perturbador de Purple Tinker. Y es que el usuario DataRacer descubrió que esta persona es la creadora de la primera Bronicon. ¡Tengo miedo! Un evento de reunión para Bronies, no sé si lo sabéis, pero los Bronies son fanáticos adultos de My Little Pony, y unos pocos de ellos están acostumbrados a mezclar su afición a la serie con el cosplay furry y el fanfic no por. Sin ánimo de generalizar, en esta comunidad se han dado casos activos de pedo. De hecho, el intento de uno de estos casos tuvo lugar en, precisamente, el evento que organiza Purple Tinker y fue en el año 2014. Según declaró esta persona, en su momento, la niña, víctima de estos intentos de abuso, acudió a su stand en busca de ayuda y colaboró en protegerla de su asaltante. Muchos podréis pensar que esto es algo que no implica directamente a Purple Tinker, pero pensad que ella solamente pidió perdón cuando se inició una campaña en Change.org para que lo hiciera. Eso es trucazo, ¿eh? Campaña en la que se pedía activamente que expulsaran a todos los miembros que tuvieran que ver con algún tipo de comportamiento pedo. Pero es que lo siguiente que le encontraron a Purple Tinker es todavía muchísimo peor. El testimonio de una usuaria de Tamberl que narraba cómo Purple Tinker llevaba dos años acosándola, amenazándola de muerte e incluso enviándole no por infantil. Vamos a escuchar el testimonio literal de esta acusación porque creo que vale la pena escuchar las palabras del propio afectado. Purple Tinker está terriblemente obsesionada conmigo y ahora afirma que mis fanfictions seguras para el trabajo de hace tres años ahora son pornografía pedófila. También me relacionó con pornografía pedófila sobre violaciones que involucraba a Apple Bloom. Desearía estar bromeando con eso último. Si no me crees, mira la publicación donde el pedo lo admite. Ella eliminó, naturalmente. Así que aquí hay una captura de pantalla que subraya cómo cree que es apropiado castigar a las personas que no le gustan con enlaces a pornografía gráfica. Pornografía de violaciones de niños y el sitio web de Nambla. En los últimos dos años, Jessica Blank también ha continuado con otras formas de acoso en mi contra, que se documentan aquí, incluido el envío de spam a su cuenta de Twitter con mi nombre barra diagonal foto. El cambio de su ícono para que sea una foto de mi rostro. La publicación de mi nombre e información personal en 4chan y afiliados de 4chan. Enviar innumerables amenazas barra diagonal acoso a través de varios servicios de mensajería barra diagonal correo electrónico. Hacerse amigo de mis amigos de Facebook para que pudieran ver mi página privada de FB y hacer que me despidieran de un puesto de voluntario en una convención acosando a la gente trabajando conmigo. Todo mientras hace afirmaciones falsas de que soy violento, delirante, transfóbico y barra diagonal o loco. Jessica Blank también continuó enviándome múltiples correos electrónicos y mensajes amenazantes. A pesar de las múltiples solicitudes para suspender todo contacto y de ser bloqueada en todos los frentes. Estas son las palabras inéditas de una mujer que sabe dónde vivo y vive en mi estado. Y como prueba de esto está el listado de infracciones cometidas por Palpet Tinker en Thumbbell que demuestran el terrible comportamiento de esta persona. Doxeos varios, bullying reiterado, amenazas, envíos de contenido sexual de carácter pedo. Y esta es la persona que tiene las santas gónadas de dictar la moralidad que los empleados de Limited Run Games deben seguir para permanecer en la compañía. Es que me dan ganas de decir que esto es distópico, pero se me ocurren distopías más sanas que esta mierda. ¿Cómo una persona así ha podido llegar hasta la posición de decir quién entra y quién sale de una empresa de gaming como Limited Run Games? La cosa tal vez se empieza a comprender mejor cuando vemos quién es el CEO de la compañía. Un tal Douglas Bogart, un progre de manual que parece sacado de la misma fotocopiadora de la que salen todos los demás. Y la verdad es que no me extraña. Progre de manual que aboga activamente porque las empresas tengan opinión política y una voz social comprometida. Siempre y cuando esté comprometida con la causa progre. Porque si esa opinión es conservadora, te van a tratar como a Karalín. Se entiende ahora por qué tantas empresas de entretenimiento le bailan el agua a los asesores progres, porque muchos de los que dirigen estas empresas están también metidos de lleno en el wokismo. A pesar de todo lo visto, esta historia tiene una pequeña victoria para el lado antiprogre, un pequeño trago dulce entre tanto ambiente amargo. Resulta que tras lo que salió a la luz y gracias a las nuevas normas del Twitter de Elon Musk, el tuit de Limited Run Games goza ahora de una explicación del contexto en que se hizo, contexto que hace un poco más de honor a la verdad y hace que el tuit no sea solo Limited Run Games cargando contra Karalín por capricho de Parpel Tinker. Es totalmente bochornoso que personas como esa sean las que dictaminan que es tolerable y que no en las empresas de entretenimiento. Primero, porque siempre lo harán en base a su pensamiento político y no en base a lo que es mejor para la empresa, lo que acabarán metiendo a esta en problemas. ¿Verdad que sí, G4? ¿Verdad que eso es lo que pasa? Segundo, porque como hemos visto, los métodos que utilizan son absurdos y completamente arbitrarios. Que tu carrera profesional se pueda ver comprometida por un tuit de más de 6 años es demencial. Para que os hagáis una idea, imaginaos que la tal Karalín tiene 23 años. De ser así, estaría siendo despedida por un tuit que puso cuando tenía tan solo 17. Que tu futuro laboral pueda verse comprometido por algo que puedas haber dicho en momentos más inmaduros o confusos de tu vida, no hay por dónde cogerlo. Y que esto mismo lo hagan quienes dicen tener la tolerancia por bandera, ya es que es de una cara dura de nivel cósmico. Y tercero, último y más grave de todos. Porque si aplicamos a gente como Parpel Tinker el mismo método despótico y dictatorial que usan para juzgar a los demás, ellos saldrán peor parados. Por eso no les interesa debatir, por eso no les interesa hablar de igual a igual, por eso no quieren intercambiar ideas y quieren imponer las suyas por la fuerza. Y por eso siempre deben ser combatidos y plantárseles cara las veces que hagan falta, para que nadie más tenga que ser la próxima Karalín. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.